Hola, soy Ana Carmona Pérez de Primero de Achillerato y hoy voy a hablar del libro de vida ajena. Este libro es del escritor francés Emmanuel Carré, publicado en 2009 con una mezcla de ficción y realidad. Una lectura que te hace reflexionar sobre todos los temas en los que se abarcan. Emmanuel Carré va narrando su vida, pero a la vez va contando la vida de muchas otras personas, pero siempre contando pensamientos, anécdotas y vivencias, que es lo que hace que puedas sentir lo que ellos sintieron y lo que te hace ser empático. Una cosa bastante interesante es que Emmanuel, cuando tiene manuscrito y le envía a los personajes que aparecen en él, estos hacen notas al margen, que incluyen en el libro. Esta novela une dos hechos, su experiencia con el tsunami y el segundo hecho la enfermedad de sus cuñadas. El único vínculo que une estos dos hechos es el nombre de Juliet, que ahora entenderéis por qué. La novela comienza con un tsunami que ocurre en Sri Lanka, donde está veraneando el escritor, que a su vez está en crisis con su pareja. La isla queda dividida en dos, donde hay gente que tarda en enterarse de qué pasó, y en el otro lado donde mueren millones de personas y donde los hospitales están devastados. Allí es donde se hacen muy buenos amigos de una familia francesa a la que se le muere su hija Juliet. Tras la muerte quedan vinculados con la familia. Más tarde vuelven a Francia porque la cuñada de Emmanuel, Juliet, le ha vuelto a entrar cáncer. Y este es el único vínculo que hablaba antes, que las dos se llaman Juliet. En el libro podemos ver cómo Emmanuel, a pesar de tener a su cuñada con cáncer, no le importa mucho, ya que él tenía una vida feliz. Solo que aquello socavaba a Ellen y reprimía un poco. Aunque después de su muerte es cuando le da importancia y empieza a interesarse por su cuñada, gracias a una visita que hicieron a un amigo de Juliet, que también era juez y habría sufrido un cáncer. Él se llamaba Etienne. A Emmanuel le aconsejan que debería escribir acerca de lo que vivió en Sri Lanka y sobre lo de su cuñada. En el transcurso de lo que queda en el libro, nos cuentan testimonios de las personas a las que acudió para escribir este libro. En mi opinión, me parece un libro muy crudo de leer. Incluso en momentos en los que mientras estaba leyendo sentía un pellizco en el pecho, como la descripción de lo que sentía la gente siendo arrastrada por el tsunami. Y a la hora de hablar del cáncer, donde nos cuenta el proceso de esta enfermedad y lo que significó para Etienne, lo que significó en la vida de Juliet y en su familia. Creo que es necesario leerlo porque hace muchas reflexiones durante su lectura. Y además, es un libro que te puedes leer una tarde y no se hace largo. Pero es verdad que en algunas partes donde Emmanuel y Etienne hablan sobre sus tribunales y casos se me hace un poco pesado y largo. Este libro también nos ayuda a descubrir las emociones de una persona cuando vive esta enfermedad y qué es lo que se le pasa por su cabeza, cómo afecta a su círculo de amigos y familiares y lo duro que es asumir que puede no acabar bien y que hay que estar preparados para todo. También lo duro que provoca leer a personas decir que lo único que quieren es la muerte, pues si no están sus personas queridas, ellos se sienten muertos. Abarcan temas como la muerte, la enfermedad y el amor. Y ahora voy a leer un fragmento donde podemos ver reflejado lo duro que es afrontar que un familiar sufra de esta enfermedad. El horror moral de imaginar el mundo sin ella, de saber que no debería crecer a sus hijas. Pero también el horror físico, que cada vez ocupaba más espacio. El horror del cuerpo que se revela porque siente que va a ser aniquilado. El horror de saber en cada chequeo algo nuevo que cambia la situación siempre a peor. Trata de pensar que no puede ser que solo haya noticias malas. Pero sí, el horror de los tratamientos, de sufrir sin cesar y para nada. Sin esperanza de curarse. Solo para tardar más tiempo en palmarla. Muchas gracias.